hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic al botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora ya hemos ya tenemos hemos hecho un preparado para hacernos invisibles y lo hemos logrado con éxito y ahora vámonos a ver sin embargo tendrás que llevar a ti por un objetivo que sea preparado se sigue viendo la ropa que has dicho no te das cuenta de que de acuerdo está de acuerdo está bien dirígete al despacho del señor senón y busca en el disco de los datos cuando lo hayas encontrado introduzco en el ordenador y conectarte a la red cuando hayas terminado regreses del laboratorio por favor entonces te enseñaré cómo preparar un antídoto para volver a ser visible todo esto es un poco complicado pero vamos princesa al despacho del señor senón esta vez somos una sombra qué ha sido eso se ha abierto la puerta y no ha pasado nadie igual se ha estropeado listo y este no será un buen por casualidad si lo es pueden mencionarlo en los comentarios y nos introducimos al despacho del señor eso es un poco raro este es un poco raro este es el despacho del señor pero donde estará el disco aquí está tenemos el disco de señor veamos introduzco el disco en el ordenador me conecta a la red disco y esto es una música retro funciona se están transfiriendo los datos cargando para meternos a facebook youtube instagram o lo que sea incluso twitter bueno ya está ahora tengo que volver el disco a su lugar ahora listo así estará bien ahora volvemos al laboratorio a veces estamos somos una sombra somos una sombra la verdad no sé si ese pkx negro sea un bug del juego o no la verdad no sé arrimos muchas gracias princesa he podido obtener los datos que quería de veras de veras me alegro de veras me alegro de veras me alegro ahora tan solo necesitas tomar un sorbo de líquido verde así pero espera un momento ahora sí a ponerse la ropa mejor así a ver el líquido verde decías así es y lo vamos a beber y no el líquido verde que alivio estaba preocupada pensando que me quedaría así para siempre a propósito sim que contenía ese disco pero aún no lo estoy analizando está protegido mediante una codificación compleja pero si mis estimaciones fueran correctas qué ocurriría entonces prefiero no decirlo no admitiría ningún error de mi parte así que aclararé cuando tenga la certeza mientras tanto puedes usar mi comunicador está bien cuando sepas lo que ocurre ya me lo explicarás con tu permiso utilizaré el comunicador y listo ya he terminado podrás enviar el mensaje mensaje enviado por hoy hemos terminado de acuerdo hasta la próxima muchas gracias princesa fish de nada princesa fish yo te protegeré veamos a ver si aún queda tiempo si aunque a tiempo guardar los datos de partida hasta el momento por qué no y aquí viene la parte de pausa si estamos en villa sombría como pausa caramba qué lugar tan oscuro no en vano nos hallamos en villa sombría aquí también debe haber debe de haber algo así que obligaremos a los aldeanos que digan que nos digan dónde tienen escondido el que se será ya sea por las buenas o por las malas mmm de acuerdo allá voy ahora manejamos a pausa mmm tiene que ser por aquí donde piruja dijo que la había perdido ahora me encuentro en una situación muy peligrosa aunque espero que esto cambie pronto quaz, quaz, quaz oh aquí está la granada fulminante con esto podré derrotar a mario y recuperar los cristales estelares al mismo tiempo quaz, quaz, quaz y xenon confiará de nuevo en mí de nuevo oye tú te he oído hablar de unos cristales no serían los cristales estelares por casualidad como y tú quién eres tortuga acaso están buscando vosotros también los cristales estelares muy bien entonces me diréis todo lo que sepáis de eso ni hablar eso a ti a quien te toca es embuchador y será mejor que lo hagas por las buenas porque si no qué miedo me das se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo eso es lo que tú te crees a ver si aún traes a repetir lo mismo en formación me parece que no saben quién es Bowser quaz, quaz, quaz y ahora qué te han entrado ganas de hablar jejejejejejejejejejej nosotros también tenemos nuestra tropa mucho la que forme a formar ejército de Bowser hermano masih... patrulleros y majicoopa mmm, no esta mal buscáis pelea ya, ya, ya ya, ya ¿Y a ti qué te parece? Por suerte, cuento con un recurso Con el recurso ideal para esta situación Os haré desaparecer del mapa Con esta granada fulminante ¿No supone que iba a utilizarle Mario? No veo que ocurra nada Qué inútil Te enseñaré cómo se hace Siempre atacando a lo bruto Vamos a ver si aún queda tiempo Sí, queda tiempo de sobra No ha estado nada mal Me habéis caído bien A partir de ahora podréis utilizar mi barco siempre que lo necesites Te lo agradezco Me ha querido de todo Pero la hemos cogido cariño Y además me gustaría vivir aquí con Fabricio Mario, dale recuerdos al jefe Yo también me quedo Este es un lugar muy agradable Siempre que no haya fantasmas Les irá bien, seguro Venga Mario, nos vamos ¿Estáis listos? ¡Zarpamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Diario personal de Marco Y así acabó nuestra aventura en Isla Trópico La travesía de vuelta a casa Se está realizando rápidamente y sin problemas No pude conseguir el tesoro Pero me siento satisfecho La razón es que creo haber encontrado algo mucho más importante Que un puñado de riquezas Hemos avistado las costas de Villaviciosa Y ha llegado el momento de poner fin A estas crónicas de viaje Marco Sí, ya se finaliza la aventura en Isla Trópico Pero no nuestra aventura todavía Por fin he regresado a Villaviciosa El lugar que me vio nacer El haber regresado sanos y salvos Ha sido en gran medida gracias a mi pericia Claro Y no hace falta que lo diga Que yo lo diga Los demás ya lo saben muy bien Claro Los demás Ajá Bueno Marco Que te vaya bien Llegó la hora de irse Si planeas de nuevo otra expedición Cuenta conmigo Eh Os vais todos Qué rudos y groseros Bueno Era de esperar Y tú Mario ¿Seguirás con tu aventura? Por supuesto Seguro que algún día Acabarás superando al gran Marco Todavía te falta mucho Pero sigue así Y en cuanto a mí Por cierto Mario Cuando quieras volver a Isla Trópico Ya sabes dónde estoy Te llevaré hasta aquí Con la velocidad del viento Vale 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 Ya lo sabemos En fin Creo que ya va a ser la hora De dejarte a ti de nuevo Por todo el protagonismo Si nos Y si nos vemos Por la ciudad Nos contaremos nuestras batallitas Hasta la vista Hasta la vista Mario Vayamos a la gran puerta Ok Gumarina Nos vamos a la gran puerta Mario Seguro que es un mensaje De la princesa Peach Querido Mario Tengo buenas noticias En el lugar donde estoy secuestrada Hay un ordenador un poco raro Llamado Sim Gracias a su ayuda He podido obtener unos datos Muy valiosos En estos momentos Todavía nos está procesando Sim Así que volveré a ponerme En contacto contigo Cuando disponga información Más detallada Sobre sus planes Peach La princesa Peach No le está haciendo nada mal Nosotros también tenemos Que esforzarnos Y conseguir los cristales Cuanto antes De acuerdo con Marina Vamos guardando la partida Todavía nos queda Tiempo de sobra Y ahora Nos vamos Pero siento Que aquí Habrá algún evento Interesante Cuanto menos Mensaje Que luego lo leo Cuando esté fuera de cámara Y aquí está Merlot Ah Has venido en un buen momento El otro día El oráculo de las estrellas Me hizo una importante revelación En la guardia del dragón desaparecido Donde está el cofre negro Al fondo de la cámara Con una trampa Hay algo útil Para la aventurera del bigote No alcanza a comprender su significado Pero seguro que es algo Que te incumbe a ti Y a tus miembros A los miembros de tu equipo Si consigues descifrar El significado de esta revelación Ven a verme De acuerdo Nos vemos En el castillo De Gombaba Ya Volvemos Ahora Ya estamos Frente a la grieta En donde obtuvimos La llave Para convertirnos En Avión de papel Digo En papel Y Pluff What Pero por qué no se rompe No lo entiendo Y Destrozamos Y abrimos Hacemos una abertura Y vamos A accionar este interruptor Hay un cofre Y tenemos Flecha arriba Y nos vemos En la casa de Merlón Ya estamos de vuelta Ya nos encontramos En la casa de Merlón Ahora vamos a darle Una flecha arriba ¿Qué es esta flecha Que mira hacia arriba? Flecha Que mira hacia arriba Arriba Ah Ahora me acuerdo ¿Dónde se fue? Ah Una esfera roja Es la Es la bola roja La revelación Se refería a esto La encontré Hace mucho tiempo Y olvidé que Había guardado En el desván Con ella Podrás subir Aún más El nivel De los compañeros De tu equipo Y la esfera azul Se transforma En esfera roja Y Ya está preparada Puedes venir Cuando quieras De acuerdo Vamos Nos vemos En el centro De servicios Personalizados De Villa Viciosa Ya estamos De vuelta En el centro De servicios Personalizados Ahora vamos a ver Que hay De Lugurina Con el asunto De díselo Me gustaría Que alguien Viera Por mi A cierta persona El interesado Que venga A visitarme A mi casa De Villa Sombría Acepta la petición De Lugurina Más te vale Hacerlo bien De acuerdo Ahora nos vamos Rumbo a Villa Sombría Nos vemos En En Villa Sombría En la casa De Lugurina Ya estamos En La casa De Lugurina Ahora vamos A hablar Con ella Ah O sea Que serás Tú el Que se encargue De mi petición Mario Verás Es que me da Un poco De vergüenza Hablar de esto Delante de los niños ¿Te importaría ¿Te importa Que salgamos Fuera un momento? Si Quisiera Encontrarme Con una persona Llamada Bin Aquel Al que un día Amé Hace mucho Mucho tiempo Anseábamos Convertirnos En estrellas Del musical El hecho De perseguir El mismo sueño Hizo que Nos enamoramos Enseguida Esos días Esos días De juventud Fueron Fueron Difíciles Y sacrificados Pero llenos De felicidad Y cuando Al fin Conseguí El papel Estelar Con una Importante Pro En una Importante Producción Bin Desapareció Sin dejar Desapareció Sin dejar Ni rastro Solo quedó De él Una nota Que decía No quiero Perjudicar La carrera De una Estrella Como tú Gracias Por todo ¿Por qué Te fuiste Bin? Dime ¿Por qué? Mi sueño No era Convertirme En una Estrella Del musical Sino Estar contigo Para siempre Bin Por eso Abandoné La carrera Musical Olvidé Mis sueños De estrellas Te olvidas Bin Lo olvidé Todo Me vine A este Pueblo Me casé Y formé Una Familia Corriente Y ahora Puedo disfrutar De estos niños Que son Una Auténtica Bendición Ya me había olvidado Por completo De esa Época Pero ahora Es sabido Que Bin Ha abierto Un local En Villaviciosa Por eso Quiero que vayas A verle Y le digas Que Lugubrina La del corazón Puro Sigue manteniendo La ilusión De los viejos Tiempos Ah Lugubrina La del corazón Puro Era mi nombre Artístico Por eso Te pido Que encuentres A Bin Y averigües Tus sentimientos De acuerdo Ya sabemos Donde estará En el bar Y nos vemos Allá Pensándolo bien Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Vamos a A A encontrarnos Con Bin En el próximo capítulo Porque lo vamos a dejar Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click Al botón Me gusta Si es la primera vez Que ves Uno de mis videos Suscríbete A su video Todos los días De acuerdo al horario A mi canal Antes de despedirme Voy a enviarle saludos A Karla Velázquez Matis309 Oscar Lagos Miguel Ángel Gamer clásico Aprendo Emprendiendo Garby7na Historia de Terror Con Onko Willy Y Matsuyun Gamer Muchas gracias a todos Ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau